Buenas tardes a todos los asistentes a esta videoconferencia patrocinada por VirtualPro. Un cordial saludo a todas las personas que nos acompañan esta tarde. Les habla Diana Valderrama, líder de operaciones del Grupo Ingenio Colombiano y nuevamente los estaré acompañando en el desarrollo del webinar como moderadora. Doy la bienvenida a las personas que se han conectado desde otros países, desde Eslovaquia, desde México y desde luego a las personas que están conectadas aquí en Colombia. Les informaré en este momento, antes de comenzar la conferencia, cómo es el funcionamiento de la plataforma. En sus barras de inicio debe aparecer un ícono de forma de flor de color azul. Esto siempre los direccionará a lo que se esté presentando en el webinar. Cuando hacen clic en la flor, también aparece en la parte superior derecha de sus pantallas una flecha de color rojo que se contrae y se despliega. Allí encuentran un cuadro de chat donde tendrán la opción de hacer preguntas. Las preguntas se harán al final de la conferencia. Se leerán algunas para darles respuesta y las demás las trataremos a través de correo electrónico. Entonces, bienvenidos una vez más a esta videoconferencia online, también conocida como webinar. Y en este caso, en esta oportunidad, tendremos un caso de éxito en la integración de laboratorios virtuales en la Universidad Autónoma de Nuevo León, México. Esta conferencia fue organizada por Virtual Pro para toda nuestra comunidad académica. Esta tarde tenemos con nosotros nuevamente al ingeniero Sebastián Robles, quien integra el área de operaciones y servicio. Y nuestro invitado es el doctor Juan Baez de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Él es nuestro conferencista invitado. Entonces, le doy la oportunidad a Sebastián a que salude a nuestra audiencia y también que le dé la bienvenida al doctor Baez. Bueno, buenas tardes a todos los asistentes a la conferencia online. Esperamos que esta presentación sea de su total agrado. Este es un espacio que tiene como objetivo que el conocimiento y la experiencia que han adquirido algunos profesionales en el ejercicio de sus labores se ha compartido a todos ustedes. Esta tarde nos acompaña el doctor Juan Baez, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Nuevo León en el Departamento de Alimentos en Monterrey, Nuevo León. Trabaja en el laboratorio de reología en la línea de estabilidad y caracterización de sistemas dispersos alimenticios con técnicas de análisis especializadas en reología y análisis térmico de biopolímeros y estudio de propiedades físico-químicas en alimentos. Investigador nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores. Sus principales intereses como investigador son aprovechamiento integral de alimento y desarrollo de alimentos funcionales utilizando sistemas dispersos. Ha participado en proyectos de investigación como red temática en seguridad alimentaria, valorización de subproductos agroindustriales y disminución de pérdidas y desperdicio de alimentos. Proyecto PAISID apoyado por la Universidad Autónoma de Nuevo León, efecto de hidrocoloides en la estabilidad físico-química de dulces funcionales tipo gomitas. Proyecto apoyado por PRODEP, determinación de las propiedades físico-químicas y microbiológicas del yogur deshidratado a partir de espumas estables. Por otro lado, tenemos el proyecto apoyado por CEP, redes de colaboración para la integración de redes temáticas de colaboración académica en convocatoria 2015. De igual manera, cuenta con una experiencia en planeación académica de obtención de registro calificado, desarrollo de proyectos alianza y colaboración interinstitucional de educación continua y proyección. Sus publicaciones más recientes han sido el Food Science Technology de la revista, el volumen 15, revista electrónica Nova Centia. Entonces, de este modo, le doy la palabra al doctor Juan Báez para que salude al público y inicie su conferencia. Buenas tardes, doctor. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. A todos los asistentes a esta videoconferencia que amablemente organizó el equipo de Virtual Pro y en especial a Diana Valderrama por la atenta invitación hacia mi persona. Yo les voy a platicar un poco de la experiencia que hemos desarrollado aquí en la Universidad Autónoma de Nuevo León y en especial en la Facultad de Ciencias Biológicas para la implementación de las tecnologías virtuales para mejorar el aprendizaje y el desempeño de los estudiantes. Después de esta pequeña introducción, voy a comenzar con la presentación. El tema es caso de éxito, integración de herramientas virtuales en la Universidad Autónoma de Nuevo León, México. Para empezar, pues quiero ubicarlos a través de este mapa donde nos encontramos nosotros. Este es el mapa de la República Mexicana. Aquí se encuentra en la región noreste se encuentra el estado de Nuevo León que está ubicado hacia el este, al lado de Tamaulipas, hacia el oeste, Coahuila, hacia el norte tenemos Estados Unidos y al sur tenemos el estado de San Luis Potosí. En el estado de Nuevo León nosotros estamos ubicados en la capital que es este Monterrey, que es este pequeño punto rojo que ven en todo el estado de Nuevo León. Cabe destacar que la Universidad Autónoma de Nuevo León cuenta con seis campos. Aquí tenemos Ciudad Universitaria donde esta torre es la torre de rectoría y al fondo se puede observar el Cerro de la Silla que es el distintivo de Monterrey. Siempre que pasan los partidos de fútbol siempre ubican el Cerro de la Silla porque es muy bonito. Aquí en la parte de abajo donde tenemos el croquis de distribución del campus, el número 15 es la torre de rectoría y la Facultad de Ciencias Biológicas, la unidad A, se encuentra del otro extremo, en el número 1. Cabe destacar que la Universidad Autónoma de Nuevo León es la tercera universidad más grande de México y la institución pública de educación superior más importante y con la mayor oferta académica del noreste del país. Actualmente nuestra universidad cuenta con más de 204 mil estudiantes que cursan 310 programas educativos en los niveles medio superior, superior y posgrado y que son atendidos por más de 6.900 profesores. Dentro de toda la universidad estamos nosotros en la Facultad de Ciencias Biológicas y aquí les muestro una fotografía de los alumnos que fueron recibidos en este semestre, agosto-diciembre de 2018 y generalmente la Facultad de Ciencias Biológicas recibe cada 6 meses entre 500 y 600 estudiantes, los cuales están integrados o incorporados a cuatro licenciaturas que oferta la Facultad, que es la de biólogo, la de químico, bacteriólogo, parasitólogo, licenciado en ciencia de alimentos y licenciado en biotecnología genómica. Actualmente tenemos más de 2.400 alumnos. Dentro de la licenciatura de ciencia de alimentos contamos con tres líneas disciplinares, que es la línea de química, microbiología y ciencia y tecnología de alimentos. De la herramienta que vamos a platicar durante esta charla, cabe destacar que la unidad de aprendizaje de físico-química y varias de ciencia y tecnología de alimentos, como son operaciones unitarias, dispersiones y relojía de alimentos, conservación de alimentos, procesado de alimentos, tecnología de alimentos de origen vegetal, tecnología de alimentos de origen animal, entre varias otras, como biotecnología, aprovechan esta herramienta, la herramienta de virtual plan. Todos sabemos que las tecnologías de la información y la comunicación tienen un rol fundamental en el acceso universal a la educación, la igualdad en la instrucción, la enseñanza y el aprendizaje de calidad. Y, como todos saben, también no tenemos todos los recursos en todas las instituciones, por lo menos aquí en México. Por lo tanto, tener el acceso a una plataforma virtual como la que ofrece Virtual Pro es muy importante porque nos ayuda a cumplir con ese requisito de la educación universal. Así, nosotros hemos llegado a la conclusión de que Virtual Plan permite una correcta integración de las herramientas TIC a la educación. Nosotros tenemos acceso al complejo agroindustrial que estoy seguro que varios de ustedes ya lo conocen y tiene varias industrias incorporadas como es la industria de lácteos, cárnicos, frutas y verduras, panificación, bebidas, pescados y concentrados. Aquí, lo más importante es que en cada industria tenemos varios procesos. Por ejemplo, en la panificación tenemos el proceso de obtención de harina, el proceso de producción de pan, producción de galletas y el proceso de producción de panqué. En varios de estos procesos, aparte de la descripción muy completa sobre el proceso, tenemos prácticas virtuales. Por ejemplo, en la obtención de harina hay una práctica de molienda, una práctica de tamizado, una práctica de secado rotatorio. Y entonces, esto facilita, todas estas herramientas facilitan la comprensión y manejo del proceso de los estudiantes. Aquí, por ejemplo, en frutas y verduras, tenemos el proceso de post cosecha y el proceso de producción de jugos. Aquí voy a tomar como ejemplo para las diapositivas que siguen el proceso de producción de jugos. ¿Por qué? Porque es un proceso sencillo y es un proceso que permite, o que nos ha permitido a nosotros como profesores de la licenciatura en ciencia de alimentos, una mayor comprensión en los alumnos, un mayor entendimiento y un mejor dominio de los temas que se ven en clase aplicados ya a la industria. Entonces, por ejemplo, en el proceso de producción de jugos, Virtual Plan, lo que hace es una descripción clara de todo lo que involucra la producción de jugos. Y aquí nos da también los diagramas de bloques. Yo siempre les he comentado a los estudiantes que poder entender un proceso se facilita mucho con este tipo de diagramas de bloques, porque podemos ver la materia prima, todos los procesos o las operaciones unitarias que involucran la transformación de esa materia prima al producto final, que en este caso pues entran guayabas frescas como la fruta y el producto final va a ser un jugo de guayaba. En particular, me gusta cómo Virtual Plan atiende cada etapa del proceso y la descripción que va haciendo en cada una de ellas. Aquí nosotros hemos enfocado nuestros cursos para que los alumnos desarrollen un producto integral del aprendizaje que abreviado pues es un PIA. El PIA tiene la función de que el alumno aplique los conocimientos teóricos y prácticos que está aprendiendo durante el curso y es como un pequeño proyecto que va desarrollando a lo largo de todo el curso, de todo el semestre. Entonces, este ejemplo que les estoy platicando se encuentra dentro de la unidad de aprendizaje de operaciones unitarias. En esta unidad de aprendizaje está distinguida por tres etapas. Durante la etapa 1 vemos todo lo que son los balances de materia y energía y así como diagramas de bloques, diagramas de flujo, etc. En la etapa 2 vemos lo que es dinámica de fluidos, movimiento de fluidos a través de tuberías y en la etapa 3 vemos operaciones unitarias como son que utilizan propiedades físicas de los alimentos. Entonces, el PIA consiste principalmente en desarrollar una habilidad en cada una de las etapas. Por lo tanto, los alumnos investigan o proponen diferentes procesos y en este diagrama de bloques ellos definen en qué parte van a ser el balance de materia y o energía si aplica en el caso particular. Posteriormente, en este mismo diagrama de bloques, los alumnos toman una parte del proceso donde hay un transporte de alimentos líquidos y hacen la evaluación del requerimiento de la potencia de la bomba y el tipo de tubería que se debería de utilizar. Hacen una propuesta y en la etapa tres y en la integradora es que ellos deben de proponer una mejora en el proceso. ¿A qué nos referimos con esta mejora? A que el virtual plan es muy específico en la propuesta, por ejemplo, de homogenización que utiliza homogenizadores de alta presión. Pero pues en el mercado hay otro tipo de homogenizadores como son los de ultrasonido, los de morrinos coloidales, los microfluidizadores. Entonces, aquí los alumnos investigan cómo podrían mejorar el proceso modificando una o más operaciones unitarias. Entonces, al final del semestre, los alumnos hacen un reporte con todos, incorporando todo lo que investigaron de este proceso y con eso se les evalúa el producto integrador. Bueno, virtual plan, el proceso anterior a este proceso es el diagrama de flujo. Podemos ver que aquí ya son los símbolos industriales, que virtual plan lo hace muy bien, los plantea de forma excelente y aquí, por ejemplo, podemos notar el uso de las bombas. En el diagrama de bloques no se ve, pero aquí en el diagrama de flujo sí lo podemos distinguir. Entonces, como una actividad que yo les encargo a los estudiantes es que investiguen varios procesos y que hagan el diagrama de bloques y el diagrama de flujo del proceso para que se familiaricen con los símbolos industriales, porque cuando ellos se van a la industria, la industria generalmente trabaja los diagramas de flujo. Entonces, dentro de este proceso, aquí les voy a presentar un ejemplo de una práctica virtual, que es la de pérdidas de presión en accesorios y tuberías. virtual plan empieza con un resumen y nos da la importancia de por qué analizar esto y lo enfoca aquí al jugo de guayaba. Posteriormente, se dan unos objetivos generales y específicos que se pueden modificar de acuerdo a la enseñanza de cada unidad de aprendizaje y algo importante es que las suposiciones y restricciones siempre son dignas de considerarse porque ya saben que en un proceso que trabaja en estado no estacionario, en estado transitorio, pues todo se complica. Entonces, ¿cómo nos quitamos esas complicaciones? Pues suponiendo un estado estable o estado estacionario. También suponer que no hay acumulación de materia en el sistema, entonces esto facilita enormemente la comprensión de los modelos matemáticos y todo lo que utiliza virtual plan. Así como que el efecto de la temperatura se encuentra en un estado isotérmico, o sea, temperatura constante para que todos los modelos matemáticos sean fácilmente comprensibles para los alumnos. También nos da una lista de equipos, las restricciones y aquí viene lo más interesante. Aquí en la Facultad de Ciencias Biológicas no contamos con una planta piloto. Por lo tanto, cuando conocimos esta herramienta de virtual plan, nos pareció una muy buena inversión porque no tenemos que invertir en construir una planta piloto y después equipar. aquí podemos ver perfectamente el diseño de las tuberías, las válvulas, los tanques, las bombas centrífugas, tal y como se verían en una planta piloto. Entonces, los alumnos al conocer esto, pues pueden apreciar fácilmente lo que pasaría ya a nivel industrial a través de las animaciones que tiene esta herramienta de virtual plan. Aquí, por ejemplo, en este caso particular, cabe notar que tenemos varios sensores de presión, aquí como estos manómetros Burdon, los cuales están ubicados a lo largo de toda la tubería y en diferentes secciones de la dirección de flujo y es muy importante considerarlos porque en la práctica virtual a través de la válvula de globo que está aquí al inicio se puede controlar el flujo. Si se varía el flujo volumétrico entonces la presión que van a registrar cada manómetro va a ir cambiando y con esto podemos aplicar lo que vemos en la teoría durante los cursos para poder desarrollar una habilidad práctica ya en un proceso industrial. Virtual Plan da en las prácticas virtuales una guía de inicio donde nos dice qué válvulas hay que abrir, cuáles hay que cerrar y entonces es como que si físicamente los alumnos paran y cerraran y abrieran válvulas encendieran o apagaran algunos equipos. Entonces esa guía de inicio pues nos la da Virtual Plan y entonces ya cuando se hace la práctica virtual los alumnos seleccionan elemento por elemento y van haciendo la combinación recomendada por la guía para que la práctica salga bien. Entonces en todas las prácticas pues hay que investigar cuáles son las variables de entrada y salida que en este caso pues es el caudal de flujo y las variables de salida pues son las presiones desde el punto el manómetro 1 hasta el manómetro 5 y también algo importante es que Virtual Plan considera algunos parámetros como es la gravedad en la presión atmosférica que ya sabemos que depende de la temperatura debido a la temperatura de la altura y nos da los parámetros de diseño de de la de la práctica virtual por ejemplo la longitud de las tuberías hay cambio de alturas y todo esto entonces estas prácticas están basadas en modelos matemáticos que utilizan por ejemplo el número de reinos el cálculo del factor de fricción aquí tenemos el ejemplo de la fricción de Darcy si tenemos la presión absoluta en términos de la presión manométrica la presión atmosférica y todo el cálculo de la energía mecánica que considera las contribuciones de energía potencial energía cinética presión termodinámica pérdidas por fricción y y en el caso que se dé pues el trabajo que ejerce una bomba nosotros en la licenciatura de ciencia de alimentos como no son ingenieros pues hemos adaptado todo este proceso o estas ecuaciones matemáticas para que ellos utilicen los datos que arroja la práctica virtual en este caso las presiones para para que hagan los cálculos que vemos en la teoría aquí les voy a dar les voy a presentar los resultados de un equipo que fueron por los estudiantes Brian Ángel Dante y José ellos obtuvieron una unos resultados de la práctica virtual donde variaron el caudal que está representado como metros cúbicos por segundo desde un valor de 1.33 hasta 2.56 y registraron la presión que hay en cada manómetro entonces yo lo que les pedí fue que desarrollaran esas caídas de presión y investigaran la longitud equivalente que nos llevan las pérdidas por ficción entonces es algo diferente a lo que estaba contemplado en la práctica original pero adaptada a lo que vemos en clase entonces ¿qué es lo que hacen ellos? pues utilizan lo que es el balance de energía mecánica que está aquí y les presento esta fotografía que me enviaron los alumnos porque también es otra consideración que hemos hecho ya como muchas cosas son virtuales y las prácticas son las mismas semestre tras semestre pues muchas veces ellos al tener un documento en Word pues lo único que hacen es cambiarle el nombre y entregarlo entonces por eso nosotros decidimos que lo hagan a mano y después que lo escanean o lo fotografien y lo suban a la plataforma donde suban las tareas entonces a partir de ahí pues evitamos o por lo menos los forzamos a los estudiantes a que no hagan trampa y más bien que se dediquen a hacer los trabajos y aplicar el conocimiento porque si ellos aplican bien esto es lo mismo que viene en los exámenes entonces les sirve para que dominen el conocimiento y adquieran la habilidad suficiente para poder hacer los cálculos pertinentes en este caso por ejemplo están analizando la presión del manómetro 1 y el manómetro 2 donde no hay cambio de alturas por lo tanto la contribución de la energía potencial se elimina no hay cambio de diámetros y la hipótesis del continuo dice que la velocidad 1 sería igual a la velocidad 2 entonces la contribución de la energía cinética también se elimina si hay cambio de presiones pues son los datos que da la práctica virtual no hay una bomba entre el punto 1 y el punto 2 y por lo tanto todo se reduce a las pérdidas por ficción y los datos obtenidos experimentalmente o a través de la práctica virtual entonces el objetivo es que calculen las pérdidas por ficción o sea la sumatoria de L donde incluye todos los accesorios todos los codos el rotámetro y todo eso donde puede haber pérdidas por ficción entonces ya los alumnos a partir del fujo volumétrico convierten y calculan la velocidad todo tiene que convertir todo el sistema internacional de unidades posteriormente hacen el despeje y calculan la longitud equivalente que sería el equivalente a la tubería recta pero por las pérdidas ocasionadas por el uso de accesorios entonces esto lo repiten en cada de cada punto del punto 1 al punto 2 del punto 2 al punto 3 del punto 3 al punto 4 y del punto 4 al punto 5 entonces es una práctica adaptada de la herramienta de virtual plan hacia lo que nosotros vemos en clase hay otra práctica por ejemplo que es esta medición de viscosidades y densidades aquí se cambia la concentración de un jarabe de sacarosa de 10 hasta 40 grados briggs y a diferentes temperaturas en esta práctica es importante porque mide la práctica virtual mide el tiempo de llenado de una copa viscosimétrica que tiene un volumen de 60 mililitros y además mide la masa que ocupa esa copa entonces los datos experimentales que vamos a obtener van a ser los de el tiempo de llenado y la densidad entonces aquí los alumnos al hacer la práctica virtual van a obtener esos dos parámetros y con los modelos matemáticos que utiliza el desarrollo de la práctica tenemos la ecuación de la viscosidad cinemática que está en función de dos parámetros A y B donde esos parámetros están en función del tipo de copa viscosimétrica que se está utilizando en este caso Víctor Pran menciona que es la copa Saibot entonces A tiene un valor de 0.22 y B un valor de 180 entonces experimentalmente se va a obtener el tiempo se sustituye en esta ecuación y se obtiene la viscosidad cinemática yo lo que les pido al objetivo de la práctica que me van a entregar a mí los alumnos es calcular la viscosidad absoluta o sea nosotros sabemos que la viscosidad cinemática es igual a la viscosidad entre la densidad entonces podemos calcular la densidad con los datos que da B Víctor Pran sí podemos calcular la viscosidad cinemática también entonces lo único que hacemos es despejar la viscosidad manejar las conversiones de unidades correspondientes para que la viscosidad la reporten en pascales por segundo ¿sí? entonces aquí los alumnos por ejemplo aquí obtuvieron una viscosidad de 0.017 pascales por segundo a una temperatura de 10 grados centígrados a la misma concentración de grados glix aumentaron la temperatura a 20 grados centígrados y se dieron cuenta que la viscosidad disminuye comprobando lo que viene en los libros ¿verdad? aunque a mayor temperatura pues menor viscosidad esta práctica también la toman en la unidad de aprendizaje de fisicoquímica para calcular el coeficiente de expansión térmica ahí lo que hacen es graficar el volumen específico en función del inverso de la temperatura y con la pendiente pues calculan el coeficiente de expansión térmica utilizando los mismos datos experimentales que tiene aquí o que nos da Virtual Plan en fisicoquímica también utilizan por ejemplo el uso de las tablas de vapor saturado con las prácticas virtuales aquí de evaporación entonces como se dan cuenta pues Virtual Plan ofrece una un abanico de oportunidades impresionante para poderlos utilizar en diferentes unidades de aprendizaje ¿sí? entonces este aquí les muestro algo de las conclusiones a las que llegaron los alumnos la discusión conclusiones y pues siempre va aportando hacia la hacia la adquisición y el manejo de los de la de la teoría junto con la práctica para que se les quede grabado o aprendan o aprendan a ver que lo que se ve en clase que muchas veces son ecuaciones modelos matemáticos siempre tienen una aplicación práctica y cuando el estudiante ve esa aplicación práctica es cuando asimila mejor este el conocimiento muy bien entonces tomando esto como ejemplo aquí les presento un esquema general del producto integrador del aprendizaje que se aplica para todas las unidades de aprendizaje que se imparten aquí en la Facultad de Ciencias Biológicas aquí esta representación gráfica está enfocada a la unidad de aprendizaje de operaciones unitarias en la etapa uno tenemos como el elemento de competencia es que los alumnos deben conocer los fundamentos de balances de materia y o energía aplicados el proceso industrial de alimentos en la etapa dos es determinar el flujo de fluidos a través de tuberías para la selección adecuada de bombas y accesorios y en la etapa tres vemos la comprensión de los principios de operaciones unitarias utilizadas en separaciones físicas y mecánicas y todo eso se debe de integrar en el producto integrador del aprendizaje que es sobre una investigación de un proceso existente o la elaboración de una propuesta a nivel industrial del proceso de elaboración de un alimento considerando cada operación unitaria desde la recepción de la materia prima hasta la obtención del producto final y como se darán cuenta pues es prácticamente cada proceso que utiliza Virtual Plan esta unidad de aprendizaje nosotros la impartimos desde 1997 en el 2005 fue cuando se cambió un poquito la malla curricular y entonces antes era un poquito más complicado para nosotros los profesores hacer que los estudiantes se imaginaran todo un proceso industrial se lo podíamos poner en diapositivas con un diagrama de flujo un diagrama de bloques pero siempre como que les quedaban dudas a partir del uso de Virtual Plan nosotros hemos visto que la comprensión de los alumnos es mucho mejor ellos entienden los procesos industriales más rápido y también pues porque les encargamos mucha tarea en base a Virtual Plan entonces quiere decir que le sacamos provecho al pago de la licencia cada año aquí les voy a leer un poquito el propósito de la unidad de aprendizaje de operaciones unitarias que tiene como finalidad que el alumno comprenda y analice los principales factores y las condiciones adecuadas de almacenamiento proceso y manejo de alimentos que identifique el tipo adecuado de equipos utilizados en diversos procesos de la industria alimentaria y esto se logra entendiendo los fundamentos de los balances de materia los balances de energía el transporte de fluidos y las principales operaciones unitarias que intervienen en los procesos industriales esta es una unidad de aprendizaje que aporta conocimientos básicos profesionales y emplea el conocimiento lógico crítico creativo y propositivo para que el alumno los aplique en diversas áreas de conocimiento relacionadas con el diseño evaluación y supervisión de procesos industriales en la producción transformación y desarrollo de alimentos considerando la toma de decisiones pertinentes en el ámbito de influencia con responsabilidad social aquí cabe destacar que a lo largo de los años varios alumnos o egresados aquí de la facultad están trabajando actualmente en la industria de alimentos Monterrey es una zona industrial muchas industrias y principalmente de alimentos se encuentran ubicadas aquí en la zona metropolitana de Monterrey y hace tiempo un alumno me estuvo platicando que él trabaja donde hacen galletas una de las mayores productoras de galletas entonces dentro del proceso industrial ellos transportan la harina a través de tuberías o sea es un sólido transportado como que se fuera un líquido a través de tuberías entonces ellos siempre tenían un punto crítico que es donde están los codos que ahí hay taponamiento del material entonces lo que ellos tienen son sensores de presión así como los que vimos en la práctica virtual entonces un sistema digital pues está monitoreando continuamente la presión y sabemos que cuando hay un tapón o se está obstruyendo el flujo la presión la caída de presión va a incrementarse bastante entonces es cuando se manda una alerta porque pues cada minuto que la planta pare por un taponamiento pues es pérdida de dinero entonces pues aquí se acordó de la práctica virtual que hicimos pero él ya lo veía en una aplicación real en la industria entonces pues hay veces que también invito a los alumnos para que vengan y platiquen este tipo de comentarios en en clase muy bien entonces pues ya sabemos lo que es el PIA entonces aquí regreso otra vez al proceso de producción de jugos y les voy a presentar el el PIA que entregó un equipo entonces ellos cambiaron el producto en lugar de utilizar jugo de guayaba pues van a utilizar un jugo de mango donde plantean básicamente el mismo diagrama de bloques y ellos seleccionan aquí el despulpado y refinado como el área donde van a hacer el balance de materia después también seleccionaron dentro de este proceso un área donde hicieron el balance de energía mecánica para la obtención de la potencia de la bomba y el tipo de tubería que van a utilizar entonces para no hacer el cuento tan largo ellos concluyeron lo siguiente estas conclusiones están sacadas literalmente fueron copiadas del reporte que ellos entregaron entonces se concluye que se cumplieron los objetivos establecidos al principio del trabajo donde se analizó cada etapa del proceso industrial y aquí pues se enfocan básicamente a lo que es el PIA donde mencionan que hicieron un balance de materia y confirmaron pues que todo lo que entra a un sistema toda la materia que entra a un sistema debe ser igual a todo lo que sale de ese sistema o sea que la materia no se crea ni se destruye solo se transforma y si no hay reacción química pues lo que entra debe ser igual a lo que sale realizaron un balance de energía mecánica para calcular la potencia de la bomba y encontraron una potencia de 1.58 caballos y además ellos propusieron mejorar la operación unitaria de homogenización virtual plan utiliza homogenización de alta presión y ellos decidieron utilizar este ultrasonido aquí no sé qué tan factible sea la aplicación pero el chiste o el objetivo era que ellos ubicaran e investigaran otro tipo de tecnologías que pueden hacer la misma función que es reducción de tamaño de partículas y la aplicación en la mejora en el proceso muy bien también como parte de lo que hacemos cada semestre es pedirle a los alumnos la opinión sobre la herramienta de virtual plan y aquí les voy a presentar la opinión de otro equipo de muchachos donde ellos mencionan que esta plataforma electrónica les brinda muchos aspectos muchos beneficios en muchos aspectos ya que permite visualizar los procesos a los que se someten los alimentos y lleva un análisis detallado de los equipos que se utilizan en cada proceso en la industria alimentaria los accesorios que conllevan en la elaboración y procesamiento de alimentos una de las enseñanzas que otorgó Victor Plan fue tener el conocimiento de la elaboración de los procesos de alimentos y cómo se pueden calcular los factores que influyen para que el flujo sea eficiente y no se generen pérdidas por fricción aquí están hablando acerca de lo que estuvieron investigando sobre pérdidas de fricción en tuberías y esto se puede llevar a cabo gracias al uso de las bombas las válvulas y accesorios del tipo de material que se utiliza para el líquido que para que pueda pasar en forma fluida otra de las ventajas que otorgó la plataforma fue la gran variedad de equipos que se utilizan para que los productos se puedan transportar reducción de tamaño o centrifugar para la separación de acuerdo a los tipos de bombas y accesorios que se requieren que se puede tratar de forma adecuada para el alimento que se está estudiando entonces son palabras de los alumnos y básicamente dentro de la unidad de aprendizaje también se les encarga que estudien las diferentes unidades de aprendizaje las diferentes operaciones unitarias que se utilizan en la industria de alimentos entonces esto es algo que hacemos aquí también les pedimos evidencia de el uso de la herramienta aquí hay alguna fotografía de ellos trabajando desde su casa que es otra ventaja que le vemos abierto al plan que no requieren estar en la universidad sino que con las claves y la dirección electrónica que nos brinda la herramienta ellos pueden ingresar desde su casa a evaluar y trabajar todo en la comodidad y en los tiempos que mejor se les acoplen a sus actividades finalmente nosotros hemos sido testigos del uso de estas tecnologías como una herramienta necesaria para las acreditaciones nacionales internacionales a los que son sometidas las diferentes licenciaturas aquí por ejemplo nosotros logramos la acreditación nacional por parte de la CONAE que es el Consejo Nacional de la Enseñanza y del Ejercicio Profesional de las Ciencias Químicas esta es una acreditación nacional la cual se otorgó el año pasado y durante la visita de los evaluadores siempre te preguntan qué tecnologías o herramientas virtuales utilizas entonces nosotros les dimos una amplia explicación de la herramienta virtual plan y pues quedaron muy satisfechos así también se logró la la acreditación internacional por parte de la agencia acreditadora de programas de ingeniería e informática ciencias naturales y matemáticas la ASIN que es una agencia europea la cual vino y evaluó los cuatro programas y lo mismo una parte de las preguntas que estuvieron haciendo fue el uso de las tecnologías entonces como contamos con la herramienta de virtual plan pues eso nos ha facilitado o nos ha apoyado también en el uso de estas tecnologías ¿para qué? pues para un mejor aprendizaje de los alumnos este entonces aquí les muestro una fotografía durante la entrega del reconocimiento de la acreditación internacional todos los maestros que ven en la parte de atrás son los maestros que trabajamos aquí en el departamento de alimentos y las autoridades de la facultad y de la universidad se encuentran en el frente en la parte central pues el rector el maestro Rogelio Garza Rivera del lado izquierdo el director el doctor Antonio Guzmán Velasco que es quien nos ha apoyado para la adquisición o la compra de la licencia anual para el uso de virtual plan y en lo particular en mi unidad de aprendizaje yo imparto la unidad de aprendizaje de operaciones unitarias es una herramienta valiosa así como muchos otros profesores que también lo utilizan pues con esto termino mi presentación no sé si tengan alguna duda algún comentario bueno muchas gracias doctor Juan por su valiosa presentación y bueno por detallar todos los beneficios que que permite esta herramienta virtual plan para el apoyo en la formación de los estudiantes del programa del programa de licenciatura en alimentos en este momento abrimos la sesión de preguntas para la audiencia entonces pueden ustedes utilizar el icono de levantar mano mano levantada en caso de que quieran participar a través de micrófono o también podrán dejar sus preguntas a través del chat entonces bueno acá ya alguien hizo una pregunta y es de Libardo Castañeda Flores ¿cómo acceder a las pinturas de pantalla? pero no sé si se refiere en la en la herramienta o en la presentación bueno ahí para que Libardo nos responda un poco más y bueno ahí también tenemos otra pregunta a la presentación ¿cómo acceder a las capturas de pantalla a las captura de pantalla ¿dónde? sí creo que esa pregunta es relacionada como como a la presentación tal vez Libardo te sirva como respuesta saber que esta videoconferencia está siendo grabada y estaremos enviando la notificación para que ustedes la puedan ver más más adelante hay otra pregunta que hace Oscar Ramírez y es ¿se podría escalar un circuito como el del ejemplo para aplicaciones en medicina? pues yo creo que sí o sea nada más que en aplicaciones en medicina por ejemplo ahí muchas veces se utilizan reactores tipo batch entonces en reactores tipo batch pues ahí hay un efecto del tiempo y temperatura ¿verdad? sobre lo que se va a producir y esa es una reacción química si está bien entendida la reacción química este yo digo que sí se podría pues adaptar las prácticas virtuales al al objetivo de la práctica orientada hacia la medicina ok bueno muchas gracias por su respuesta doctor Baez hay otra pregunta de Nancy Esperanza Saray ah bueno antes de esta pregunta José Tivit Velosa pregunta si existe un modelo de evaluación asociada al interior del software si virtual plan tiene muchas actividades en las cuales el alumno ve la teoría y ya después contesta esas actividades y automáticamente virtual plan lo califica lo evalúa entonces si si se puede hoy también hay casos de estudio ok si muy bien así es la plataforma tiene un módulo en el que pueden revisar diferentes actividades casos de estudio evaluaciones y también podrán revisar o tener la posibilidad de supervisión por parte del docente o el administrador ya como para revisar un poco los resultados obtenidos bueno muchas gracias doctor Juan por su respuesta hay otra pregunta y es de María Fabiola Arenas ella nos pregunta nos dice buenas tardes hay aplicaciones en tratamientos de aguas entonces bueno no sé si en este caso pues la presentación del doctor Baez fue basada en el complejo agroindustrial virtual plan en sus diferentes productos maneja el término complejo haciendo referencia a una a una secuencia de temas desarrollados en este caso a partir de las ciencias agroindustriales pero también hay un módulo asociado a las ciencias del ambiente o medio ambiente y con enfoque industrial entonces se maneja otro complejo denominado virtual plan ambiental en el cual se manejan diferentes temáticas relevantes a nivel ambiental como lo son el tratamiento de aguas también se maneja aire suelos y prácticas esencialmente sobre los aspectos ambientales relevantes entonces para responder un poco la pregunta de María de María Fabiola al final de la presentación vamos a mostrar un video acerca de este complejo ok bueno otra pregunta para el doctor Báez bueno creo que no hay más preguntas para el doctor Báez y hay otras preguntas ya digamos de forma general que nos están haciendo algunos de los usuarios voy a dar respuesta y en este momento voy a cambiar el modo presentador del doctor Juan agradeciendo su participación en este webinar y la experiencia compartida siempre va a ser de un gran impacto compartir e impartir conocimiento y también en esta ocasión saber cómo desde diferentes posibilidades que nos presenta la tecnología podemos llegar a apoyar los procesos de formación bueno antes de ir a mi presentación Oscar Ramírez para finalizar la intervención del doctor Juan nos pregunta ¿cuándo se dieron cuenta que era necesario el laboratorio virtual? entonces creo que pensé que no había más preguntas para el doctor Juan pero esta me parece que es pertinente entonces adelante doctor mira lo que pasa es que aquí por ejemplo en la facultad de ciencias biológicas hacíamos prácticas pero eran prácticas muy sencillas nosotros tenemos por ejemplo copas viscosimétricas que son limitadas porque cada copa dependiendo del tamaño del orificio que tienen en el fondo pues va a ser aplicado para ciertos productos no por ejemplo no podemos medir ahí la viscosidad del agua porque se vacía muy rápido pues el tiempo es muy corto y entonces todas las ecuaciones los modelos matemáticos o las gráficas están acotadas a cierto intervalo de tiempo y nada más tenemos tres entonces por ejemplo aquí en una práctica donde tenemos 30 o 40 alumnos pues es muy difícil que todos tengan la posibilidad de interactuar con los equipos posteriormente había prácticas que las hacíamos de una manera muy sencilla y cuando nosotros conocimos la herramienta de virtual plan que la conocimos a través de un correo donde nos invitaban a evaluar la plataforma lo comenzamos a utilizar y vimos que aportaba muchos beneficios para los estudiantes entonces ahí fue cuando decidimos y nos dimos cuenta que realmente vale la pena pues pagar pagar por esta licencia y como tenemos el apoyo del director pues es el que aporta el dinero pues este por eso lo hemos hecho y lo continuaremos haciendo hasta que las condiciones lo permitan muy bien no sé si contesté la pregunta bueno sí muchas gracias doctor entonces también muchas gracias a las personas que están participando de pronto no vamos a alcanzar a responderlas todas por el tiempo pero en estos cortos minutos que nos queda de nuestra presentación al aire bueno vamos a seleccionar unas últimas tres preguntas asociadas a la plataforma virtual plan entonces nos dice que si Libardo Castañeda que si hay un módulo para innovación y desarrollo de productos alimenticios entonces ya vamos a ver los complejos que tenemos para que ustedes pues tengan una idea un poco más más puntual de estos mismos y antes de esto nos preguntan cómo acceder a la herramienta de virtual plan como universidad entonces bueno esta herramienta se adquiere de forma institucional a través de una suscripción o licencia en la que de acuerdo a la necesidad de cada institución académica se venden paquetes de accesos dependiendo el número de estudiantes a los que ustedes quieran pues hacer llegar este software entonces si dentro del grupo de participantes hay alguien interesado en tener en sus instituciones esta plataforma por asistir a este a esta videoconferencia estamos otorgando demos de nuestros complejos a las personas que a través del chat nos dejen pues su interés en la adquisición de esta plataforma entonces vamos a estar recibiendo las solicitudes para otorgarles un demo por tres meses sobre los diferentes complejos que manejamos desde Virtual Plan y bueno para finalizar quiero presentarles unos videos de los últimos complejos que se han venido desarrollando con los cuales también estamos incurriendo en nuevas tecnologías y no solamente la que presenta Virtual Plan Agroindustria sino se están presentando pues otros desarrollos que son muy destacables entonces voy a dejarlos en estos cortos minutos que nos quedan con la presentación del complejo ambiental y nos quedan Adios Gracias por ver el video. 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 Y bueno, me gustaría saber si ustedes tienen alguna pregunta adicional o podemos cerrar esta sesión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, entonces, a las personas interesadas les haremos llegar el demo. Tenemos sus correos electrónicos. También los pueden dejar a través de este medio. Y de mi parte, el agradecimiento al doctor Juan Báez por compartirnos su experiencia. Y no solamente como desde su experticia, sino en la pedagogía y en el ejercicio de la educación, cómo podemos traspasar barreras a través de las herramientas que existen para la educación e integrando las tecnologías. Bueno, gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Muchísimas gracias a todos los asistentes por acompañarnos. Al doctor Báez por compartirnos su experiencia y conocimiento. Esperamos que nos sigan acompañando en los próximos webinars. Recuerde que se hace uno mensual. La difusión se hará a través del portal de Virtual Pro, www.revistavirtualpro.com. Feliz tarde para todos y muchísimas gracias.